Aumentar la aparición de Omicron, si bien todavía sigue siendo predominante Delta, vemos un rápido aumento tanto de casos importados como de transmisión comunitaria. Es muy importante completar los esquemas de vacunación para seguir cuidándonos entre todos, independientemente de Delta o Omicron, eso nos va a ayudar a propagar la dispersión del virus. Y también es importante destacar que debemos cumplir con todas las medidas que ya conocemos, como el aislamiento, el uso de barbijos, el distanciamiento y la ventilación de ambientes. Si bien vemos la curva de los casos en aumento, no se acompaña necesariamente con las internaciones y muertes. No está todavía aprobado si es necesariamente por la variante o también por el efecto que estamos teniendo de la inmunidad colectiva debido a la inmunidad por las vacunas. Entonces, por eso es importante seguir completando los esquemas. Se ve esto en la parte epidemiológica, aún no está demostrado 100% que es debido a la variante o una combinación de ambos factores. Nosotros realizamos la secuenciación de genoma completo para vigilancia de variantes y otros patógenos. En el último año hemos tenido un aumento muy grande en equipamiento que ha permitido aumentar esa vigilancia en más de un 10% de lo que veníamos haciendo, perdón, 10 veces más de lo que veníamos haciendo. Somos un grupo de trabajo que genera información para la toma de decisiones en salud pública, tanto para SARS-CoV-2 como para otros patógenos. Se ha creado la red federal de genómica para que no solamente tengamos capacidad de secuenciación a nivel acá central, sino también en otras jurisdicciones del país. Y la idea es que todas las jurisdicciones del país tengan esta capacidad. Eso va a permitir un tiempo de respuesta más corto y más localizado de lo que está sucediendo en cada lugar.